¿Qué quieres? Y ahora te pones a bailar breakdance en la puerta de mi casa, ¿te parecerá bonito? ¿Qué pasa gazapete? Soy Rubin91 y estamos en GazapoCraft, en el tercer episodio de esta serie en la cual intento completar el juego en modo supervivencia. Bueno, os voy a enseñar como llevo el hogar Gazapo, está bastante bien, es algo sencillito sin mucha complicación, algo de decoración por ejemplo aquí en la entrada, ya le he puesto sus ventanicas y bueno, le he puesto una zona de azotea, se sube por esta escalérica y aquí tendríamos nuestra azotea, todo esto son escaleras, esto para poder ver fácilmente, esto pues digamos que lo tendríamos como protección o algo así y después he subido el nivel del techo, tenía dos cubos de alta la casa o bueno, lo que es el interior, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo lo hice con mi idea, ¿no? De que no entrase en Enderman pues en el interior de la casa. Bueno, me dejaste ahí en la caja de comentarios, en concreto Terhom, me dejó que bueno, que lo aumentase hasta los tres bloques de altura para hacer esto más interesante, la supervivencia. Gracias chicos, siempre pensando en mi seguridad, claro que sí. Qué graciosos. Bueno, voy a coger estos filetes porque me estoy muriendo de hambre y antes de seguir explicando cosas y sobre todo qué vamos a hacer en este capítulo, pues es conveniente comer y dormir, que ya es hora. Mira, ahí con ese techo de cristal, muy cuqui, queda genial y sobre todo esto a dos alturas. Está bien, está bien, es algo pues eso, sencillo pero bueno, pues original, ¿no? Bueno, pues en este capítulo nos vamos a dedicar principalmente a cumplir pues objetivos que me pediste y sobre todo en el primer capítulo, en concreto el de hacer un huerto aquí, en esta zona lo vamos a hacer. Y también el de hacerme agua infinita, ¿vale? Bueno, pues vamos a liarnos a ello. Vamos a primero poner todo esto de tierra hasta aquí, principalmente para tener toda esta zona ya pues cubierta, ¿no? Y poder pues plantar tranquilamente, claro que sí. Me voy a hacer una pala, puesto que la otra pues ya me la he fundido. Vamos a ver, vamos a poner aquí estos palicos, palitroques y no tengo roca. Voy a hacer un... bueno, pico tengo. Lo que me hace falta es picar, simplemente. Vale, pues vamos a picar aquí. Ya que esto va a ir tapado, pues mira. Ah, mira, pues aquí podemos hacer una mina. Mira, ¿qué cojones? Esto no lo tapamos. Esto no lo vamos a tapar, aquí vamos a hacer nuestra mina personal e intransferible. Anda que no. Qué guapo va a quedar, sí, 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 sí. ¿Qué haces, Drummy? Y ahora lo picas con el cristal. Muy bien, claro que sí, claro que sí. Esa, esa es la actitud. Vale, cogemos esto y a ver qué tal quedaría esto. Sí, pues entonces esto que hemos hecho aquí sería para nada realmente. Ah, bueno, no, 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 eso sí. Eso sí porque queda genial ahí. Sí, uy, esto lo podemos poner. Bueno, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer una cosa. Voy a coger la pala. Vamos a quitar esta fila. Yo mentalmente ya sé lo que estoy preparando. Ahora vosotros lo iréis viendo. Lo que voy a hacer es colocarle un portal de madera, ¿no? Por así decirlo. Un portón más que un portal. Vale. Listo. Vale, estupendo. Y ahora cogemos esto. Y ahora cogemos la madera. Me haría falta hacerme vallas para que quede así más chulo, pero bueno. De momento ponemos así. Y queda genial. Queda genial nuestra entrada ahí a la mina. Claro que sí. Nos ponemos escaleras. Qué bueno. No me acordaba yo que me quedaban todavía. Ponemos escaleras. Ya está. Nuestra mina. Qué bonita. Sí, señor. Y aquí nuestro huerto. Vamos a ir preparando la zona. No lo quiero muy grande tampoco. Tampoco soy yo mucho de huertos, pero venga. Ya que me lo habéis puesto como reto, pues lo voy a cumplir. Nos hacemos aquí, pues, unas tres pasillos, ¿no? De agua. Sí, puesto que no caben más. Pues tres. Vale. Y ahora el siguiente objetivo sería... Ah. Buscar... Bueno. Ah, no, no. O sea, directamente, ¿no? Lo suyo sería irnos en busca de un poblado. También podemos buscar semillas por aquí y plantar trigo. Pero realmente lo suyo, lo suyo es buscar un poblado y coger, pues, zanahorias, patatas, si hay alguna calabaza o alguna sandía, pues también. Pero bueno. De momento tenemos aquí semillas. Pues ya está. Ya con esto nos vamos a ir aviando. Tampoco quiero alejarme mucho. Ah, me tengo que hacer un baúl. Es cierto. Es muy importante y no tengo hecho nada. Aquí tenemos esto. Ha crecido bastante. De hecho, nada. No ha crecido nada. Vamos a poner estos por aquí. Vale. Vamos en busca de semillas. Y ahora me hago la oz. En cuanto tenga ya suficientes. Por aquí hay más. Por aquí hay más. ¡Hay muchas! Venga, semillita para los pipi. Quiero semillita para los pipi. Tenemos siete. Nos faltan todavía, nos faltan todavía. Unas cuantas. ¿Qué hacen? ¿Están haciendo breakdance ovejuno? Mira, mira. Mira cómo baja. ¡Oh, qué estilo! ¡Gi! Eh, vamos a coger esto. Lo ponemos allí cerca. Y seguimos buscando semillitas. Vale, también me dejasteis en la caja de comentarios que me hiciese una trampa de mobs y también un foso bajo la casa. No sé si el foso me dará tiempo en este capítulo y la trampa de mobs lo intentaré en el siguiente. Además tendría que buscarla, puesto que no es algo que haya hecho yo mucho. De hecho, creo que nunca. Creo. A lo mejor alguna sí ha caído, pero hace muchísimo tiempo. Vamos a coger todas estas setas para hacernos rica sopa. A la rica sopa setera, señora. Tenemos setas marrones, setas moteadas, setas de todos los colores. En concreto solamente esos dos. A ver, más. Ya está. Ya lo tengo todo. Ah, y ahí queda una seta. Que realmente tenemos que tener la misma cantidad de rojas y marrones para hacernos la sopa de setas. Y tenemos quince marrones y tres rojas. O sea, realmente me he pasado un poco. Eso también lo vamos a coger. Ya que nos hará falta, obviamente, el papel. ¿Para qué? Para hacer libros. ¿Y los libros para qué sirven? Para hacer la mesa de encantamientos. Y si queremos llegar a enfrentarnos en algún momento al Wither o al dragón, como es mi idea, pues necesitaremos tener una armadura y unas armas muy chetadas y muy buenas. Con mucha potencia de ataque. Vale, pues tenemos ya ¿cuántas semillas? Ocho. O sea, ¿me estás diciendo que todo lo que he buscado por allí solamente ocho? Muy bien. Me encanta. I'm loving it. Ok, no. Vamos a seguir poniendo aquí. Aquí no se puede. Vamos a rellenar todo esto de bambú. De este. Caña de azúcar. Llamadlo como queráis. Llamadlo X. Nos estamos haciendo aquí un murito de caña de azúcar. Allí hay más, pero vamos, voy a ir en busca de... ¡Eh! Esto... Gutanene. Carbón gutanene. Me da niveles. Me da pantorchas. Me da pa'l horno. ¿Me voy a hacer más de un horno? Para tener mayor velocidad de cocción. Que técnico me vuelvo, ¿eh? En Minecraft. Joder, bache. A ver. Esto es muy profundo. Sí, ¿no? Esperad. Que pongo una antorcha para que veáis vosotros. Vamos, que yo tampoco veo un pijo, pero... Vale. Vente. Vente conmigo. Antrochita mía. Vale. Pues vamos a buscar semilliques. No sé cuántas necesito, pero ocho no. Necesito más. Ahí hay más. Ahí hay más. Por cierto, en breve puede que traiga al canal una serie de supervivencia... No esta supervivencia, no esta supervivencia, sino de un mapa survival tipo Skyblock. Acompañado del Obsidian y posiblemente de Demi Lindemann también. O sea, los tres nos vamos a aventurar en algo que la verdad, yo no sé, el Obsidian creo que sí lo ha hecho. Demi creo que no, y yo tampoco, así que nos vamos a aventurar en algo muy nuevo para nosotros y muy difícil. Pero bueno, lo tenemos ahí como reto personal. Intransferible, venga, dilo. Claro, si es que últimamente los chistes se me repiten mucho. Más que el ajo. En serio. ¿Cuántas semillas tenemos ya? Veintiséis, vamos, de sobra. Vamos sobradetes. Ya os digo que yo no soy mucho de cultivos, o en concreto no soy mucho de cultivos, sobre todo de trigo, ¿no? Me gusta más cultivar patatas o zanahorias. En concreto, más zanahorias que patatas. Pero bueno, no tengo, así que tenemos que conformarnos, atentos, eh, atentos a mi ingré. Tenemos que conformarnos con lo que hay, así que... Vale, me hago una oz. ¿Eso es una oz, Drumi? No, no es una oz. Esto es una oz. Vale. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Y aquí, ajá, vale. Ahora, ponemos nuestras queridísimas semillas. ¿Qué pasa? Que nos hace falta agua. Ajá. Y el agua, que yo sepa. ¿Qué? ¿Quieres entrar? Venga, entra. No te preocupes, entra. Entra. ¿Tienes curiosidad por ver el interior de la casa? Venga, entra. Vamos a ver. Ahora ya no quieres, ya no quieres. Y ahora te pones a bailar breakdance en la puerta de mi casa. ¿Te parecerá bonito? Anda por ahí, hombre. En toda mi cara. Qué poca vergüenza. Estas ovejas de hoy en día, cómo se nota... Madre mía. En la alfa esto no era así. Esto no pasaba en la alfa. Y en la beta menos todavía. Vale. ¡No ha crecido! ¡No ha crecido! Vale, necesito agua y metal no tengo, ¿no? Así que nos toca lo siguiente. Ya que queremos hacer, pues eso, el huerto, queremos hacer también el agua infinita, pues necesitamos el cubo. Así que, a picar, que toca. Venga. Minero. Yo soy minero. Venga, ya está. Hasta ahí. Hasta ahí puedo cantar. Me ha quedado muy... Un 2-3 eso de hasta ahí puedo cantar. Vale. Sigo sin encontrar metal. Bueno, que eso, que si queréis que traigamos esa serie al canal, bueno, lo traeríamos a nuestros canales, a los tres. Entonces, pues dejadlo en la caja de comentario, que os parece esa idea. Y en breve, pues lo veréis por nuestros canales. Ah, tengo otro pico. Me iba a hacer yo. Y además, o sea, si me voy a hacer un pico, ¿para qué le doy al horno? Bueno, en fin. Nada. Esto habrá que iluminarlo. Vale. Cada cuantos metros que vaya avanzando, pues voy iluminando un poco. Vale. Carbón. No me gusta esto de que ahora se me mezcle roca con tierra. Pero bueno. Es lo que hay. Cojo mi palita de madera. Atentos a la calidad. Aquí solo utilizamos los mejores productos de Minecraft. De Minecraft. Vale, vale, vale. Ok. 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 Tío, ¿en serio? No hay nada. No hay metal. No hay... Va, nada. ¡Eh! Pensaba no. No, me he confundido. Nada. No he dicho nada. Bueno, pues nos dejamos esta mina aquí de... Yo qué sé. Para picar roca. Porque ahí no hay un zurruller. Y vamos a buscar por esta otra mina. Que aquí sí tiene pinta de haber cosas. Puesto que es natural directamente. No tengo yo que cavar mucho. Ahí estamos. Gracias por petarme la... La antorcha. Ahí estamos. Aquí hay metal. Vamos a coger esta menita. ¡Oye! Esta menita. ¡Estas menitas! ¡Como me gusta esto! ¡Como me gusta! Mmm... Me encanta. ¡I love it! Venga, todo para mí. ¡Todo para mí, bebe! Bueno, ya con lo que he cogido... Pero vamos, ya le echaremos un vistazo a esto. Posiblemente en el siguiente capítulo. Aunque de momento lo importante es lo importante. Montando nuestro campamento. Ahí bien montado. Que estemos bien abastecidos de todo. Porque a los 20 días llega el invierno... Ah, no, no. Que suelto en estar bien. No es torbe. Es lowlogio. Chistaco. Tenía que soltarlo. Se me ocurrió el otro día y tenía que soltarlo en algún vídeo. Lo siento. Vale. Cojo este y... Bien, me hago cuatro. Y pa' qué ca... No, no me lo tengáis en cuenta. Ese cambio que he hecho de stacks de... De roca. O sea, por favor, no. Yo mismo me he quedado sorprendido conmigo mismo. Vale. Aquí ponemos esta mitad. Y aquí esta otra. Y ponemos aquí dos. Aquí dos. Aquí dos. Y aquí otros dos. Y esto pues en teoría, por las leyes de la naturaleza y de la física cuántica, pues esto va mucho más rápido que se lo pusiésemos en uno solo. De hecho, ya tenemos pa' nuestro cubo. Ya. Muy bien, muy bien. Esa, esa es la receta. Esa es la receta, drumier. Y vamos a coger para hacernos... No sé. ¿Qué tenemos? O sea, con cinco lingotes. Vamos a ver. ¿Para el casco me da? Sí. Sí, sí, me da para el casco. Ya, pues armadura completada. Esto no me da un logro, ¿no? Nada. Ojo. O sea, ¿qué le pasa a la raza ovejuna en este juego? Que mira, todo el rato bailando breakdance. Anda. Qué guay que somos. Bueno, voy a hacer el agua infinita. En el siguiente capítulo intentaré tener hecho un pozo así bonito. Pero de momento la voy a dejar así en los cuatro clásicos bloques. De agua infinita. Vale. Y ahora aquí, ¿eh? Ya está. Agua infinita. Estupendo. Vale, pues vamos a fecundar nuestros cultivos. Podríamos decirlo así. Kiyo, en serio. No puedo, no puedo con esta oveja. No puedo. No puedo. Pero ¿qué hacéis? O sea, ¿qué hacéis con vuestra vida? Muyaya. Tranquila. Vale, está el agua tranquila. No está nerviosa. No hace falta que tome tilita ni infusiones varias. Vamos a poner aquí en medio. Nada. No se tranquiliza. Tranquilízate. Que no es pa' tanto, chiquilla. O sea, va, 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 está tranquila. Sí, está tranquila. O sea, realmente no hace falta dejarla así, ¿no? Tranquila en un huerto. Pero queda, queda estéticamente, queda bien, ¿no? Yo pues la estética la tengo muy en cuenta, ¿sabes? O sea, eso último no me lo tengáis en cuenta tampoco. Hay tantas cosas que en este vídeo no me tenéis que tener en cuenta. Vale, pues ya he cumplido el objetivo del huerto, del agua. Todavía creo que me queda mucho para llegar a domar a un caballo, para llegar a, no sé, bueno, lo de la trampa de mobs, ya os he dicho que intentaré en el siguiente capítulo. No sé si empezar con lo del foso ahora mismo. No tengo cristal de todas formas suficiente. Bueno, posiblemente lo del foso lo haga, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Dejádmelo en la caja de comentarios si de verdad queréis que sea bajo, o sea, simplemente bajo la casa en plan decorativo, que haya agua. O, a ver, que esto no es una serie de decoración, esto es una serie de supervivencia, eso realmente utilidad cero. Pero bueno, si queréis que haga un foso alrededor de la casa, no sé, dejádmelo en la caja de comentarios que os parece esta idea. Pues nada, nos despedimos por este capítulo. Nos despedimos yo, Drumil91, y yo, Gazapo Lord, Lord Gazapo, Gazapo Rey, no sé, en fin. Nos vemos en el siguiente capítulo de Gazapo Craft, ya sabéis, dadle like y favorito si os gustó. Cualquier sugerencia me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós, Gazapetes! ¡Adiós, Gazapetes! ¡Adiós, Gazapetes! ¡Adiós, Gazapetes!